Con el poco presupuesto que tenemos los cantones como el nuestro, era difícil concluir en el primer año una obra como esta. Que encontramos aquí cuatro bloques, unas paredes de cuatro bloques, en donde realmente lo que teníamos era aquí, donde la gente se entraba a destruir, a beber, y convertirlo en lo que hoy lo estamos viendo, fue bastante difícil por el presupuesto. ¿Qué hicimos desde el GAN Municipal? Primeramente gestionar a las instituciones de gobierno, esta obra y la Casa de los Niños con Capacidades Especiales. Estas dos obras fueron lo primero que gestionamos, pero tengo que decirles con profunda pena, compañeros, no todo lo que se abre en el discurso es realidad. ¿Dónde está la Casa Manuel Espejo? Nosotros, yo personalmente fui con el proyecto a pedirle al señor vicepresidente, en aquella época, para que nos ayudara con este proyecto. Ni un solo centavo nos llevó de ello. Nunca nos apoyaron en estas obras. En estas obras que debe ir y que va en beneficio de los adultos mayores, de los niños, que son las casas más desprotegidas. No nos llegó un solo centavo. Y después dijeron, el proyecto se está analizando, que luego irá a otro departamento, que llegará el MIES, que el MIES será caro. Vinieron acá, vino el Ministerio de Salud, vino el MIES y decían que ellos van a tomarse cargo de esto. Ni un solo centavo nos recibieron por parte de esas entidades. Es por eso que desde el GAT Municipal nosotros hicimos un plan de trabajo para ir algo, casario, invirtiendo, para llegar a tener lo que hoy tenemos. La última inversión del 2013 fue de 120 mil dólares, que consistía a pisos, paredes, los enlucidos, metanas, puertas y todos los acabados. Hoy podemos decir, compañeros de la tercera edad, amigos de la edad de oro, filorenses, presentes, hoy ponemos en manos de ustedes este proyecto que hemos culminado. Y lo hemos hecho con amor a nuestra gente, lo hemos hecho con amor a los adultos mayores, a nuestros niños que son presente y futuro, pero sobre todo lo hemos hecho con amor a nuestro pueblo. Y gracias también por esta casita que nos estamos ofreciendo, del trabajo de todos los que han trabajado. Señor Alcalde. Pero tampoco es tan delicada. Tienen que equiparse, repetir los nuevos servicios para que los señores adultos mayores puedan descansar cómodos. Señor Alcalde, de todas maneras, como decimos a usted y a los señores concejales, que no se han cumplido las obras, no están presentes, ya no se les ve, pero lo importante es las obras que quedan. Lo que dice acá el ingeniero pintado, sin minería hemos hecho todas estas obras. No es que porque ya viene Taitacura, dice que van a dar el paso a la minería. Yo creo que sería una cobardía de Girón, de darle paso a la minería para decir a las obras. Sin la minería gestionando, desarrollando los proyectos y tocando puertas. Así hemos gestionado y hemos hecho todas estas obras. O sea, y aquí tiene que darse eso, tiene que seguir las obras.